Carlos Adán Rodríguez, especialista en salud y seguridad ocupacional, afirma que ha habido un aprendizaje de las empresas con la pandemia del COVID. Muchos tomaron alrededor de 7 a 4 medidas y una de ellas es el uso de las mascarillas. El factor común en todas las medidas es el uso de la mascarilla. Otros factores vemos que tienen más de 7 o 8 restricciones para tener acceso a las instalaciones que van desde el pediluvio, desde medidas fitosanitarias con los vehículos, el uso de la mascarilla, medir la temperatura, el lavado de manos, el uso de alcohol gel, la señalización y la distancia, que es lo que mandata la OMS para controlar en alguna medida la contaminación de este virus en todos los niveles laborales. Como hemos visto ha sido larga y un poco pesado el aprendizaje que hemos tenido con el COVID a nivel de las empresas, pero poco a poco las empresas ya han venido adoptando como parte del quehacer, del día a día, todas las medidas. La sostenibilidad se ha visto que se ha mantenido en todas las industrias respecto a las restricciones y a los accesos que se deben de manejar y las relaciones que deben de haber de los humanos dentro de las empresas. Agrega que los permisos se están dando más frecuente para atenciones en las diferentes clínicas. Las estadísticas nos dicen mucha información. Dentro de las empresas hay las restricciones y los mandatos que nos da la OMS para prevenir y controlar los niveles de contaminación. Se ha venido reduciendo. También vemos en los anuarios estadísticos del INSS los permisos que se están dando más frecuente de parte del empleador para que visiten las clínicas los trabajadores. Siempre este ha sido un tema de debate que por qué no lo no lo dejan ir a las clínicas, pero en este año las estadísticas estamos viendo se han subido las tensiones médicas en clínicas. Por consiguiente, hay un nivel de conciencia, digamos, colectivo respecto a buscar cómo tener los controles en estos momentos de pandemia. Noticias 12, Darlene Teyes.